El viernes llegó un amigo justamente de allá, hacía cuatro meses había ido a visitar a su familia, hoy me comuniqué con él, y entre preocupación y broma, bueno, que su familia estaba bien, otros ingenieros agrónomos conocidos, que hace años que están allá, están bien, la poca gente que uno conoce, creo que ya lo dijo el mismo canciller, que no había uruguayos heridos ni nada por el estilo, el problema me lo imagino yo que no ha de ser sencillo de ahora en más, porque sin duda que va a haber un pánico, un pánico, no con los latinos, no con todos los latinos, en general se puede decir, como los franceses son latinos también, hay una especie de sintonía, el tema es con el mundo árabe, y ellos tienen un lastre muy pesado, cuando la colonia de ellos, Argelia, lucha por su independencia y se libera, y ahí aparecen los Pienoars, los Pienoars son los botas negras, que eran los soldados franceses que usaban botas negras, entonces los árabes le decían Pienoar, entonces cuando se libera Argelia, quedan franceses en Argelia, y quedan argelinos que ya estaban en Francia, entonces después no eran bien recibidos en sus lugares de origen, entonces eso está, hasta hoy es una herida abierta, porque bueno, producto de una colonia que se libera, y eso genera, era una tortura clásica de los franceses, matar un cerdo, agarrar un árabe, y no puede encerrarlo dentro del cerdo vivo, uno andando por ahí conoce cosas y que ni se imagina que puedan ocurrir, como algo tan simple para nosotros, tomar mate, en otras partes lo ven como algo sucio, porque convengamos, todos chupan de la misma bombilla, lo ven sucio, o lo ven muy asociado a algo alucinojo, a alguna droga, sin embargo para nosotros es muy normal, lo que son los hábitos y las costumbres, pero bueno, París hoy tiene un problema muy serio, y la humanidad lo tiene, no solo Francia, no solo Francia. Ahora, el parisino, digo, tú que viviste ahí, es confiado, entendés que ahora va a actuar distinto, va a estar como persiguiéndose, ¿cómo ves esa comunidad adaptarse a esta situación y a ese miedo de qué puede pasar de nuevo? El parisino en general es cerrado, racista calle, o sea, racista escondido, la politicia, la diplomacia francesa, bárbaro, muy bien, son muy gentiles, muy educados, pero vos allá y yo aquí, vos allá y yo aquí, no es como nosotros, el gringo que viene a tu casa, va a tu cumpleaños, nos vemos, no, el extranjero, poco y nada se vincula con la sociedad francesa. La campaña es muy similar en todas partes del mundo, tiene rasgos muy particulares, las ciudades, y de tantos millones, lo que vos quieras encontrar, si lo buscas, ahí lo encontrás, está. Entonces, yo creo que el parisino va a sentir, lo que pasa es que ya está muy mezclado, está muy mezclado, por lo que yo te explicaba anteriormente, entonces, es muy difícil separar la paja del trigo, porque de alguna manera, ya son todos, son muchos siglos, entreverando la sangre, por decirlo de alguna manera, uno pensaba que, bueno, ya arrancamos siglo XXI, como que eso ya era cosa de los libros de historia, pero desgraciadamente, siguen ocurriendo, en tanto y en cuanto sigan habiendo injusticias, me parece que esto va, de tanto en tanto, se va a estar expresando, pero que sin duda, que si uno analiza fríamente, vaya a saber cómo eran las épocas antes a las Primera y Segunda Guerra Mundial, pero estos tiempos son complicados. Nosotros no tenemos petróleo, tenemos agua, tenemos agua dulce, esperemos que no nos pasen estas cosas, pero los países que tienen riquezas naturales, que a otros les faltan, son propensos a que le ocurran estas cosas. Y, bueno, me imagino que tuvo ese análisis, como lo hablábamos antes, de, bueno, qué hubiese pasado si ustedes estaban ahí, ¿no? ¿Lo hablaron con la familia? No, 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 un poco friorela, que es nacida allá, este, es muy difícil transpolar eso. El tema es si te pasa a vos cuando estás en un lugar determinado. ¿Viste? Pero sin duda que va a ser, va a haber un antes y un después de esto. Va a haber un antes y un después. Por las características que tuvo. Y porque si lo hicieran lo pueden volver a hacer. Entonces, no solo lo que pasó, sino que ahora les queda, yo me imagino, me imagino, cualquier noche ir a un espectáculo donde haya mucha gente, el peligro te da. Aunque vos lo quieras, pero el temor te va a venir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?